La Organización Panamericana de la Salud calificó el miércoles la incidencia de la pandemia en Brasil como preocupante. La situación en Brasil es particularmente preocupante. Cerca de tres cuartos de todas las camas de UCI en muchos estados de Brasil de las regiones del norte de la Amazonía, hasta la frontera sur con Uruguay, están siendo usadas para tratar pacientes de COVID-19. El gigante sudamericano es el segundo país del mundo después de Estados Unidos con más fallecidos a consecuencia del coronavirus, con más de 218 mil muertos. El azote de la pandemia en la región de Manaus llevó a una escasez de oxígeno, lo que lanzó a muchos familiares de enfermos a buscar desesperadamente asistencia para que sus allegados puedan respirar. Muchos pacientes en la ciudad de Manaus esperan por hospital y por camas de UCI, mientras el aumento de casos amenazan el sistema de salud. El continente americano ya acumula un millón de fallecimientos por la pandemia. Etienne recordó la dura carga que soportan los profesionales de la salud y estimó que pese a que los datos son limitados, cerca de un millón de sanitarios de la región se han contagiado del virus y al menos 4.000 han muerto, la mayoría mujeres. Gracias. 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 Gracias.